Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 355 del libro de ejercicios de un curso de milagros y os recuerdo que tenéis que escuchar o ver o leer como queráis el texto que os aparece aquí arriba que os voy a dejar en la pantalla, ¿vale? Y el enunciado de hoy dice La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Ya vamos con la oración que, como siempre, como os he comentado alguna vez, estas últimas lecciones solo llevan una oración corta y nada más. ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que me prometiste? ¿Por qué? Pues mantendrás la palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No necesito esperar ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser quien él es y reconocerte como su padre, su creador y su amor. Hasta aquí la lección de hoy. Si os gustan los vídeos, ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Sabéis que con esto ayudáis mucho, además es gratis. Y nada más, que yo desde aquí ofrezco un milagro para todos, en nombre de Jesús. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias!